Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario no empiece siquiera. Tal vez suponga perder novias, esposas, familia, trabajo y vida a la cabeza. Tal vez suponga no comer durante tres o cuatro días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel, tal vez suponga humillación, tal vez suponga destén, aislamiento. El aislamiento es el premio. Todo lo demás es para poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las ínfimas probabilidades. Y será mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No existe una sensación igual. Estarás solo con los dioses y las noches arderán en llamas. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta. Es por lo único que vale la pena luchar. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta. Llevarás las r Filipinas. Llevarás las ruedas. Hanging from the papal trees Pastoral scenes of the gallant south And the bulging eyes And the twisted mouth Sends a manolia Sweet and fresh And the saddened smell Of burning flesh Here is a fruit Here is a fruit This bitter earth Well, what the fruit it bears This bitter earth And if my life Is like the dust That hides The glow of a rose What good am I Heaven only knows Now this bitter earth This can be so cold Today you're young Too soon you're old But while a voice Within me cries I'm sure someone may answer my call And this bitter earth May not Oh, be so bitter After all In these times of evil spirits Of material thugs and mischief Fearing Satan needs wisdom And his love for rainbow spirits Jealous of their faith for heartburn And they're dancing and they're laughing Made lies to lead against them To my lies Them and destroy them This ain't no need Wise and heart strong I've been said to the rainbow warrior All my brothers do not leave me Lest the evil spirits harm you Rainbow warrior of two spirits Gentle hand and lion hearted He laughed and then he answered Like a child he softly whispered He laughed and then he answered He laughed and then he answered Like a child he softly whispered He laughed and then he answered Like a child he softly whispered He laughed and then he answered Like a child he softly whispered He laughed and then he answered Like a child he softly whispered ¡Gracias! 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 ¡Gracias!